En la puerta de la Vulcanizadora, ubicada en la avenida 25 de Julio, junto a la cooperativa Flor del Guasmo, quedó el carro en el que se movilizaban las víctimas, identificadas como Rubén Fernando Pinargote Ganchoso, de 36 años, y Cristian Danilo Galeas Genovés, de 30. Ellos trataron de escapar de sus verdugos, que los venían siguiendo en motos y carros de alta gama desde el sector de la floresta, por lo que al llegar a la avenida 25 de Julio, avanzaron en contravía hasta que fueron acribillados en la puerta de la Vulcanizadora. En la escena del suceso, peritos de criminalística recogieron más de 20 indicios balísticos de los disparos hechos por los gatilleros la madrugada de este jueves en el sur de Guayaquil. Según las primeras investigaciones policiales, se trataría de una retaliación de parte de una peligrosa organización narco-delictiva que opera en el sur de la ciudad, situación que es investigada por agentes de la Dinased. Para eso analizan imágenes grabadas por cámaras de videovigilancia instaladas en la zona, en las que habrían quedado grabados la persecución y el ataque armado. Leonardo Flores, TC Televisión.